No se abrirán las aguas Me arderá el zarzar Si acaso las nubes Clamarán que ya hay bastante mierda En este muladar Me mirarán moinas Y querrán bajar A joderme septiembre Pero jamás podrán No habrá resurrección Ni mudas de cana Quizá desconsuelo Ni en la orilla dejaré semillas Ni estatuas de ser Ni madrugada en pelo A la que cortejar Ni un arliento de menos Ni perra que cortejar Detrás de las cigüeñas Me muereceré Desnacido a rebañar despacio Si pudiera ser El último suspiro Antes de renegar De lo habido De su sinsentido De lo que alondra No habrá ¡Gracias! Si arribo a la penumbra para dar que hablar Y me echan el alto de la manga Sacaré unos cuartos y algo que contar Para el alabardero y el espino en flor Rellenar el sombrero Y subirá el pelón Detrás de las cigüeñas me muereceré Desmecido a rebañar despacio si pudiera ser El último suspiro antes de renegar De lo habido, de su sinsentido, de lo que vendrá De lo habido, de su sinsentido, de lo que vendrá De lo habido, de su sinsentido, de lo que vendrá De lo habido, de su sinsentido, de lo que vendrá De lo habido, de su sinsentido, de lo que vendrá